Hola, hola niñas, el día de hoy les quiero mostrar nuestro shampoo matizador de la línea de Roswell. Nuestro shampoo silver nos ayuda en lo que son tonos rubios y platinados. Viene con un pigmento en negro, contiene lo que es glicerina, queratina hidrolizada, pantenol, aceite de coco, aceite de argán, fraganza y conservadores. Este shampoo, chicas, se utiliza en cabello húmedo, lo dejamos, damos un breve masaje en nuestro cabello, dejamos de 3 a 5 minutos más o menos, chicas, y enjuagamos, ¿vale? Para que tengamos el tono platinado que estamos buscando, ¿ok? Este shampoo nos aporta lo que es suavidad y brillo, además de que, como les mencionaba, nos ayuda a dar un platinado perfecto y nos deja nuestro cabello suave e hidratado, ¿vale? Espero que les guste mucho, es un shampoo matizador de la línea de Roswell y nos contiene lo que es argán, coco y queratina, así que van a tener un cabello suave y brillante.